Hola a todos, soy Brunchon, estamos en Minecraft Y ojo porque estoy llegando ya a la capa abajo del todo Estoy en la 24 ahora mismo por lo que veo en el minimapa Y eso es otro zombie, creo Estoy haciéndome escalerillas para bajar hasta aquí Vale, así Tengo que hacer esto, y aquí quitar este Lo voy a poner aquí, tal cual Un bloque y un bloque Y tengo camino Aquí este Y ahora ya tengo por devolver El camino a casa es más largo que otra cosa, se hace eterno Vale, no está mal Voy a comer un poco Y voy a sacar más bloquetas que el lateral este Voy a sacar bloques Debería subir a poner el cubo de hierro Una mesa de crafteo también me iría genial Esto de aquí Por favor este Subo por aquí Voy a pasar esto aquí Uff, esta subida no me gusta, eh Esta subida no me gusta esa esquina Hostia, el zombie este que lo vivo aquí al lado Hostia, vale Esta camina ya está más o menos guay Esto pongo aquí Uff Subimos Es de noche Es de maldita noche Espada en mano, por favor No hay nadie por aquí, no Que lo tengo todo bien iluminado Vale, voy a ver si me deja dormir Lo bueno es que estoy suficientemente lejos De la De las casas de la aldea Como para que no os paunee nadie de día Bueno, de noche, mejor dicho A ver, voy a sacar más de esto Y lo voy a plantar por aquí Que tengo más espacio Esto está así Esto está al lado del agua Vale Sigo teniendo bastante tierra para plantar Esto lo voy a sacar por aquí No Ay, joder Ahí Vale Solo me queda cultivar calabaza y sandía Que eso Pues imagino que me lo darán en alguna dungeon De las que me quedan A ver Cubos Tengo dos No, la caña de pescar no la quiero para nada Estoy torpe Ahora bien Esto Voy a dejar cosas aquí El hierro este Esto lo dejo Y voy a dejar esto Porque ya tengo aquí bastantes antorchas Vale Voy a llenar el cubo con agua Y voy a mirar de bajar por donde he venido Vale, no No sé por qué he entrado a casa, la verdad Bajar es bajar Puedo decirme para entrar en la casa A ver Ahora Por aquí Y ahora Aquí hacia abajo No era Bueno, por aquí no era, tío ¿Sabes por qué siempre me pierdo aquí? Absurdamente aquí Pero en vez de tirar para abajo Por aquí Vale Vale, ojo que aquí El hacha este fuera No sé por qué me la he bajado La tenía que haber dejado Aquí Mejor Esto por aquí Este hierro creo que lo puedo picar, eh Era porque lo tengo justo encima Y ya me saco el hierro Podría hacerme un set entero de hierro, eh Creo yo Con todo lo que tengo Vale Se cae para abajo Y con esto Y con esto bajamos por aquí Por aquí Aquí y ahora ¿Por dónde? ¿Ahora por dónde, tío? Aquí vale, 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 vale Torchitas aquí para ver O Esqueleto ¿Dónde, maldita sea, está el esqueleto, tío? Míralo Qué cabrón Se la voy a jugar, eh Se la voy a jugar al maldito esqueleto La torcha aquí La torcha aquí Y otro creeper ahí enfrente Mira, caí este hierro que me ha caído ahora al picarlo Y voy a bajar A poner maldito esqueleto Que es que me la voy a liar mucho, tío Vale, porque la inteligencia mía es un poco limitada Y podría hacer esto Quitar Y pillo los bloques directamente de aquí Vale, el esqueleto tiene que estar aquí He vuelto a cagarla Con las antorchas Ahora sí Pongo esto Y el esqueleto tiene que estar ahí enfrente Vale, debería ponerme este bloque aquí Y este aquí Voy a ir a por él, eh O sea, es que va a pringar, pero Con una pringa en su vida el esqueleto Vale Esto aquí O sea, ¿puedo bajar un bloque más? Creo No Lo tengo casi, eh Esto, más inteligente aún Que poner la antorcha ahí Me puede parar las piernas, creo En el esqueleto No, no puede Ahora sí que podría Y no me puede, sí que me puede tirar para atrás, sí Ahora ya no puede Esqueleto Estamos uno contra uno Para acá, mamón Hombre, ya ¿Qué es esto? Tirarme aquí Cosas Vale Mira Esto es como otra vía de llegar abajo Y ya está empezando a ojear diamante Otro esqueleto más Venga Otro Festival ¿Me para desde dónde exactamente? Míralo Este Este me puede Este me puede, mamón Vale ¿Y ahora qué? Me piro Ese lo tenía mal A ver Me vengo por aquí Uff Uff Iba a dar un paso más, eh A ver Mira Mira He puesto una antorcha Y el bloque se da la porra Este igual Joder Vale A ver Bajaba por aquí Arriesgándomelo todo Estoy por Para que baje un pelín más Aquí mismo Oye, tío ¿Desde dónde, tío? O sea, a ver Maldito esqueleto, tío Maldito esqueleto Maldito esqueleto Joder, tío Intentó nada ¿Cómo? ¿Cómo era el mensaje? Intentó nada Para escapar de esqueleto Sí Precisamente No tenía otra cosa que hacer Más que huir en lava Lo peor es que en sí Me he perdido todo lo que tenía A ver Una espada de estas O la espada me la hago de oro, tío Sí, total Tengo oro y no lo voy a usar para nada Podría hacer también Un cubo Antorchas que he perdido un montón Vale, a ver Y palos También he perdido Maldito sea Maldito sea, en serio Pico Espada de oro Es que tengo oro y no lo uso para nada Por eso me hago espadas ¿Qué más? Una pala de De hierro Un cubo Es lo que necesitaba Un maldito cubo Antorchas Esto me lo guardo Dos más, por favor Me hago un cubo Y me toca bajarme Piedra de esta No hay más Voy a bajar esto Esto lo dejo aquí Esto lo voy a convertir en palos Por si me cocinan torchas Y Ese camino está chungo En lo que esté El esqueleto ahí Ese camino Lo tengo fatal Ahora mismo O sea que lo que voy a hacer Es dar la vuelta Y bajar por el camino De la otra casa Ese esqueleto Creo yo Que es el que cuando he bajado Me lo encontró de cara He retrocedido Y al bajar por el otro lado Es cuando me ha dado bien Por huir de él Por aquí dentro Tenía yo trabajado Y con un poco de suerte Rodeaba Ese maldito esqueleto ¿En serio? ¿Otro esqueleto? No llego, ¿no? Pero si pongo un par de bloques Sí que llego Es que no Se me la ha liado bastante Por hoy un esqueleto ¿Sabes? Esqueleto no, gracias Debe dejarlos morir Muere Vengao Eso es, hombre Cáete Vale Ahora por aquí Este camino es un poco más directo Que el otro, ¿eh? Creo yo A sacar esto Por aquí abajo Voy a meter antorchillas Hay un bloque en medio Voy a meter Vale ¿En qué capa estoy? En la 29 O sea, este Mira el creeper Un arco, tío Es lo que me iría bien Un maldito arco Para atacar en distancia Un arco es lo que necesito Vale Vale Me he de sacar Cubos Bloques Necesito O sea que voy a Sacarme tierra De aquí Sí, me marca ahí la muerte ¿Sabes? Este bloque aquí Voy a sacar Todo esto de aquí Mira el creeper ¿Qué pasa creeper? No te puedo atizar, ¿no? Es que un bloque más Si llega él también ¿Sabes? A darme Es lo peor No, no llega Ni llega él Ni llego yo Está más allá abajo Hostia ¿Y si le lanzo fuera? Esa es mi duda Ese hueco es Oh, qué idea he tenido Cómo es hacerte de un mob Creeper está debajo del agua Oh, míralo Que he cogido el agua Vale, gracias Cómo ha molado, tío Esa idea La podía haber tenido antes La verdad Echar a los mobs con agua Vale, adiós Vale, ya a ver Ahora puedo bajar por aquí Vale, aquí fue cuando la lié Los capítulos Por aquí es por donde la lié Ahora, va a ser Tirarme para abajo Poner antorchas Y hacer escalerita Vale, aquí Iba a decir ¿Por qué tengo una antorcha ahí? ¿Sabes? Y la acabo de poner yo A ver Puedo llegar abajo, ¿eh? Vale Ahora tengo que volver A juntar esto Aquí un par de bloques Cierra, por favor Bajo por aquí Es que molaría Del palo de ir bajando Y meter una escalera Hacia arriba, ¿sabes? Para no dar tanta vuelta Pero Es que no sé ni cómo hacerlo Vale, me voy a tocar Tirarme ahí, ¿eh? De nuevo Es tirarme Meter la antorcha Ahí hay experiencia Y ya que va a ser Meter esto Vale, ese bloque Lo tengo que quitar Dame este bloque Por favor Este va aquí Este va aquí Sí, la subida Que está un poco torpe Bueno, no Sí Ahora sí Vale, por aquí Puedo bajar Aquí Meto esto Y ahora ya Casi casi Estoy en la capa Abajo Y eso es Petrock, ¿no? Si no me equivoco Es que hay un muro De lava, tío Tengo que llegar A esa zona mejor Porque en esta zona Es Petrock Y es demasiado Claro, abajo Esto es capa 6 O así Esto ahora mismo está la 14 Y allí hay diamante A lo lejos Esqueletos Esta zona aquí atrás No me mola demasiado No me motiva Bueno, por aquí atrás Sí que me motiva más Aunque está más oscuro Voy a hacer una cosa Ayúdalo a elevarlo Con la gravilla Y ya más no puede caer Efectivamente Ahora está aquí Está aquí Así Más abajo Ya no puede caer la grava Ahora meto esto aquí Alguna escalera Aquí, guay Y Bedrock Diamante Y la mierda Bedrock Que A trolear Encima es negra No veo nada Antorcha Por favor Ahora sí Que sería útil Bajarme Con armadura Vale Mi cago Mi cago O sea Voy a tener que poner Un bloque de diamante En serio Hay de Sí, sí Dame Mira tío O sea Maldita grava Voy a hacerte esto Grava Vamos a ver tú Cómo se ha sufrido Vale Ahora hago así La grava Me puede ir Bastante bien Aquí abajo Vale No me he bajado Comida O sea Eso no ha sido Nada inteligente Por mi parte Voy a llevar Un poco Redstone La puta El abedro Que es que No me permite Moverme demasiado O sea Son muy lentos Movimientos Aquí Voy a llevar Tierra Para poder Poner bloques Y debería de Para ganar El movimiento Aquí abajo Hacerme Moverme sobre La bedrock Mira tierra Genial Moverme sobre Bedrock Vale Lleva el momento Que me he quedado Sin antorchas Así que Antorchitas Aquí mismo No 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 veo ni un cagado Aquí ¿Sabes? Vale Vamos en esto Sacarme aquí Bloques Es decir Dejar la bedrock Plana Y moverme Sobre la capa 7 ¿Qué capa estoy ahora? La 5 Moverme sobre Esta capa Sobre la 6 Es decir Hacer así Acargar Bueno Que saco Es que aquí También puedo sacar El hierro O sea Huelta Me cago En la bedrock La bedrock Me va a molestar Mucho Aquí Y de nuevo Bajo Ahora va a ser Baja y sube Baja y sube Para la maldita bedrock Encima es negra Y no veo nada No veo donde se hunde Un bloque O donde no Es de noche Encima lo que estoy viendo Es de noche Vale A ver Puedo picar Porque más abajo Ya no puedo caer Es aquello de Más bajo no puedes caer Pues no No puedo caer Lo voy a hacer así Para ir llano Llano cuenta cuentos Es un muñecote Llano cuenta cuentos Es un muñecote Para críos Que cuenta cuentos Muy feo A ver Por aquí Por donde he subido Bueno Por donde he bajado Por aquí Aquí hay bedrock Así Si estos bloques Ya los voy a necesitar Ahora Ahora Esto por aquí Así Subo Aquí Pegarme golpes Me importa mucho menos Porque Yo no Subí para arriba Con un mamoncete Porque me estoy muriendo De hambre Vale Ahí ya lo dejo Voy a meter Otro Otra antorcha Espada en mano Por favor Porque por aquí Ya sigue Empiezan a haber Más mobs La escalerita Hostia Por la zona La escalerita Me ha triunfado Y me he sacado Bastante Huele el creeper Tío El creeper Y el arquero O sea Malitos Mobs Vale ya Hombre He sudado De ellos Vale Aquí ya oigo A los pesados De los De los aldeanos Me ha venido Un arquero Por la espalda Es de día O sea Se me ha hecho De día Y todo Por Dios Por Dios Tío Yo he venido Muriéndome No tío O sea En serio Mira Voy a ponerme Me he sacado Me he sacado Cinco de diamante Y un montón De redstone Pero que me he necesito Ahora Por triste Que suene Es carbón Y comer Por favor Benditas Paradas A ver Yo creo que Lo voy a ir dejando Por aquí Mientras me regenero Vídeo y tal Y a ver Cómo me lo monto Allá abajo Yo creo que Si me bajo Un montón De bloques Empezar a poner Los llanos Y empezar a pillar Diamante Porque diamantes Tengo siete Lo suficiente Como para hacerme La pechera La pechera De diamante Que he hecho Creo que me lo voy a hacer Porque ahí abajo Ya caerme En lava Es más Difícil Vale No me llega Ni para la pechera Pantalones Quizás Con siete Sí Vale También ya me vale Pantalones De diamante Y empezar A hacerme Cosillas No sé Protegerme También con hierro Quizás No estaría mal Tengo veintidós Me voy a hacer Una pechera De hierro Y empezar A bajar Así A la mina ¿Sabes? Pero bueno Lo voy a ir dejando Por aquí Y ya verá A ver qué Monto En el siguiente Capítulo Porque también Me quedan Tres o cuatro Sitios Que explorar Así que Bueno gente Nos vemos en el siguiente Capítulo Que vaya bien Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!